Le quiero dar la palabra a la Presidenta de la Comisión de Modernización que muy gentilmente nos está acompañando y nos gustaría escucharla. Muchas gracias Presidenta, a las autoridades de la Comisión, a los y las miembros y miembras de esta Comisión, por permitirnos participar y comentar un poco respecto del trabajo que estuvimos haciendo realmente fue vertiginoso en estos días desde que se constituyó la Comisión Especial de Modernización. Primero aclarar que fue una comisión que se constituyó de manera remota, digamos, fue desde el momento en que nos reunimos ya empezamos a transitar una forma de trabajar absolutamente distinta y nueva, novedosa, respecto de la que veníamos acostumbrados y acostumbradas a llevar adelante. En segundo lugar... ¿Puedo hablar? Se me cae. Tenemos el distanciamiento social. En segundo lugar, me parece muy importante que resaltar el espíritu del trabajo que se llevó adelante desde la Comisión. Fue un trabajo absolutamente colaborativo, absolutamente participativo y de co-creación de este protocolo. Y no me parece menor esto en dos sentidos. Primero, en un primer sentido que era el que quizás las y los que... Bueno, acá está la diputada Martínez que también tiene expertise en el tema, mucho tiempo trabajando. En aquel mundo que sucedía en diciembre cuando definimos participar de la... En ese otro país, cuando definimos participar de la Comisión de Modernización, entendíamos que queríamos trabajar en esa comisión desde una mirada, desde un paradigma que nosotros denominamos, nosotros no, muchos teóricos, un paradigma de gobierno abierto, que tiene que ver con tres parámetros importantísimos, que es el de la participación, la colaboración y la transparencia. Y enmarcados en ese paradigma para pensar en co-crear políticas públicas desde ese paradigma de gestión pública, es que empezamos o entendíamos ese trabajo desde la Comisión. Eso, luego, con el acontecer y el contexto en el que hoy estamos viviendo y que es absolutamente crítico, y que ese es un punto de partida en el que todos y todas coincidimos, digamos, estamos atravesando por una situación muy compleja y excepcional, que no solamente está atravesando nuestro país y nuestra ciudadanía, sino es una situación compleja a nivel global, es una situación excepcional a nivel global, que requiere entonces medidas excepcionales. Y esa medida, primer medida, matriz excepcional que estamos viviendo en nuestro país, tiene que ver con la definición del Presidente, del Poder Ejecutivo, de llevar adelante esta definición de emergencia sanitaria a partir del decreto del 297-2020, y de definir esta cuarentena o este aislamiento social obligatorio. Entonces, en ese contexto, sumadas esas dos perspectivas, es que encaramos el trabajo desde esta comisión. Con un espíritu, insisto, absolutamente colaborativo, porque entendemos que esta excepcionalidad requería también medidas excepcionales y formas de trabajo excepcionales. Y acá me parece, digo, más allá de explicarles el protocolo, que digo, estamos entre diputados y diputadas, representantes y dirigentes y dirigentas de sus provincias, estoy segura y absolutamente en la certeza que ninguno de nosotros va a ser un desafío tan complejo poder transitar el uso de esta herramienta, digamos. De hecho, ya lo venimos haciendo, compartimos una cantidad inédita de ministros que pasaron por las sesiones informativas que tuvimos hasta ahora, más de 15 o 16 reuniones, por ahí está el equipo de modernización que nos puede indicar. Participamos más de 200 diputados y diputadas tomando la palabra de estas comisiones, con lo cual efectivamente ya estamos transitando el uso de esa herramienta de manera exitosa, para ninguno y ninguna de nosotros en este momento eso es un impedimento, poder acceder a eso. Pero sí me parece importante entender o partir desde un punto que, así como es lógico que desde una mirada analógica o desde una perspectiva analógica a lo digital, dé cierto temor. Ninguno de nosotros, ni nosotras, ninguno, ni siquiera los más y las más jóvenes somos nativos digitales. Digo, yo no terminé la secundaria con un celular, seguramente muchos de sus hijos, niñas, niñes, a los 10, 11, 12, no sé qué edad que permiten ustedes, ya deben tener alguna tablet o algún teléfono celular. Con lo cual, digo, es lógico entender el temor desde una perspectiva, desde una esencia cultural o matriz cultural analógica hacia lo digital. No obstante, así como los docentes y las docentes se ayornaron, así como los estudiantes y las estudiantes se ayornaron, así como los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud se ayornaron a esta situación, a este contexto, es absolutamente necesario que nosotros también nos ayornemos y que dejemos de lado cualquier tipo de temor analógico hacia lo digital. Digo, esto en términos de lo que es el uso de la herramienta. Y después, en lo que va puntualmente al protocolo, nosotros partimos desde la primera reunión, desde una postura que hubo un consenso unánime de todos los participantes de la comisión y obviamente sus respectivos bloques, en que no necesitábamos modificar ni tocar el reglamento para poder llevar adelante este trabajo telemático, este trabajo remoto. Lo que sí podíamos hacer y lo que sí debíamos hacer, y esa fue nuestra responsabilidad, era co-crear colaborativamente este protocolo de funcionamiento, de actuación parlamentario remoto. ¿Cómo vamos a funcionar a partir del uso de plataformas telemáticas? Eso, el artículo 14, entendemos, nos permite a la Cámara poder, en caso de fuerza mayor, sesionar en otro lugar. Arrancamos diciendo que nadie discute que estamos ante una situación de fuerza mayor. O sea, arrancamos en muchos consensos, Presidenta. Con lo cual, desde esa primer postura y entendiendo que no buscábamos ni era el objeto de la comisión modificar el reglamento, lo que sí establecimos es el armado o encaramos el armado del protocolo. ¿Cómo lo hicimos? A partir del análisis minucioso y la incorporación de todos los aportes, de todos los proyectos que fueron presentados en dirección o en el marco de esta temática. Se presentaron más de 11 proyectos, los distintos bloques, respecto del uso remoto de las herramientas o la sesión, vamos a acostumbrarnos, no le decimos más virtual, le decimos remota o telemática. Entonces, tomamos esos 11 proyectos, partimos desde esa primer base y además, con el mismo espíritu de la creación de la comisión, incorporamos todos los aportes de organizaciones, la sociedad civil, que son expertas en este trabajo de monitoreo parlamentario, que coincidían en que tranquilamente podíamos, generando un protocolo, poder trabajar con esa herramienta. A partir del análisis y de los aportes que fuimos haciendo desde la primera reunión, pudimos hoy, hace un ratito, aprobar unánimemente, todos los 15 y las 15 miembros de esta comisión, aprobamos o coincidimos en la aprobación del presente protocolo, que obviamente ya lo tiene usted, Presidenta, para su tratamiento. Como la mayoría o todos ustedes saben, desde la comisión especial nosotros elaboramos informe para que ustedes, desde la comisión de peticiones, puedan elaborar o dictaminar lo pertinente. Es muy, más allá de lo puntual, porque este protocolo refiere al trabajo de las sesiones, a cómo van a ser las sesiones, cómo van a ser los trabajos en las comisiones y cómo va a ser la entrega de proyectos, digamos, los tres puntos o etapas básicas de lo que es el trabajo parlamentario. Nosotros instalamos estas consideraciones generales, que son las que mencionaba la diputada Los Penato, que son los acuerdos de consenso básicos, que están en la primera página del protocolo, que establecen lo que mencionaba, que entiendo que cada uno después lo va a leer, no quiero ser repetitiva y leer todo, pero en principio incorporando esto de la temporalidad y que esté absolutamente vinculado con las definiciones de cuarentena o la prórroga del decreto del presidente Alberto Fernández, y en consideración a eso, desde la labor parlamentaria poder tener la potestad de prorrogar los 30 días de habilitación del protocolo, digamos, de uso del protocolo. De la misma manera también, y esto me parece también oportuno remarcarlo, es fácil, digamos, en términos discursivos o expresar que es una sesión mixta. La realidad es que no regulamos en el protocolo nosotros sesiones mixtas. Digamos, lo que se regula el protocolo es un trabajo desde una plataforma telemática, que eso permite la posibilidad de que cada uno y cada una esté donde le parezca. Sí, de hecho hubo algunas propuestas que legisladores que están en las provincias puedan reunirse en las legislaturas provinciales, eso incluso facilitaría la conectividad o aseguraría que hay red, conexión y posibilidad de estar conectados a la red eléctrica. Sin problemas, sí, y la verdad que no va en detrimento del protocolo, son definiciones que se pueden tomar siempre y cuando respeten lo que establece el decreto de aislamiento social obligatorio, no hay problema con eso. Incluso en términos también del trabajo en labor, como bien explicó la diputada Lospenato, efectivamente los presidentes de bloque acordaron una forma de sesionar que obviamente será refrendada en las comisiones de labor. No tienen que ver con el protocolo, porque todos y todas vamos a estar conectados a una misma plataforma. La plataforma va a ser única, no va a ser mixta, es la plataforma en la que todos y todas vamos a sesionar. Y eso me pareció importante destacarlo porque está en el protocolo, digamos, que nosotros estamos a partir de este texto regulando o aprobando una forma de funcionamiento de parlamentario remoto, en el que vamos a estar los 200 y las 257 diputados y diputadas. Yo no sé, Presidenta, si a usted quiere algún detalle en particular o si alguno o alguna necesita algún detalle en particular. Me parece oportuno sí contar que va a existir un manual de uso que tanto la Secretaría General como la Dirección de Modernización que estuvieron no solamente acompañando los trabajos en las comisiones que ya están existiendo y la mayoría los conocen. Manuel Cotado estuvo con todo su equipo acompañándonos. Bueno, él también está con el equipo y el equipo que el Secretario General, Chepi, está llevando adelante todo el armado de lo que es el manual de uso, porque eso sí es técnico-tecnológico, y de un manual de contingencia, porque obviamente existen un montón de cuestionamientos, qué pasa si, bueno, esos qué pasa si están contemplados en ese manual de uso y de contingencia, y plan de contingencia que está elaborado y que obviamente va a ser de acceso para todos y todas nosotros. Lo que sí requiere es quizás una instancia de encuentro pedagógico con ese manual de uso que, como ya dijimos, no es nada complejo y no es nada diferente de lo que venimos usando ahora. Lo que tiene diferente es esto que, bueno, ustedes habrán visto que ayer estuvo el Ministro del Interior, Guao de Pedro, reunido con el Presidente de la Cámara, por el convenio con RENAPER, eso es una herramienta muy importante, digamos, para poder, en la instancia de quórum y de votación, va a haber un control biométrico que obviamente ofrece, es una herramienta creada por RENAPER, es una herramienta del Estado Nacional para poder acceder a eso con un control, nosotros le decimos, doble e incluso triple de ingreso, una certificación, porque primero tenés que ingresar con tu usuario y contraseña, que es absolutamente privado y que lo vas a tener con tu VPN, que es el sistema de red cerrado de la Cámara y además el control biométrico del RENAPER. Lo mismo aclarar que hay un convenio con ARSAT por cuestiones de ciberseguridad, digamos, va a ser ARSAT quien esté, de hecho ya se están haciendo pruebas de hackeo, ¿cómo le dicen? de auto hackeos para probar la herramienta, para evitar cualquier tipo de cosas. Igual esto también vale aclararlo, los hackeos generalmente se producen cuando hay cosas privadas o no públicas, la verdad que no es el caso, tanto las reuniones de comisión como las sesiones son públicas, van a ser transmitidas en vivo, con lo cual, salvo alguna cuestión extraña, no vemos muchas razones para que existan los hackeos. Obviamente está ahí y está la herramienta de ARSAT para evitar cualquier tipo de situación que pueda complejizar el desarrollo de las comisiones y de las sesiones. Bueno, yo creo que, digamos, en términos generales no hay mucho más, porque esos son como los puntos básicos. Obviamente todo lo, y esto es lo importante, vuelvo al principio, estoy a disposición de cualquier duda que surja, no solamente yo, sino todas y todas los diputados y diputadas que trabajamos en el desarrollo de este protocolo, pero decir que realmente no hay nada que nosotros no tocamos absolutamente en nada el reglamento de la Cámara. Todo lo que no está acá está regulado por el reglamento de la Cámara y lo que está acá es solamente que tiene que ver con el uso de una herramienta para poder llevar adelante un trabajo y una misión que es el que nosotros tenemos asignado por voto popular. Yo creo que no hay demasiado, insisto en términos generales, obviamente, vuelvo a repetir, existe el manual de uso que ya está terminándose porque es todo reciente, digamos, esto es como que está caliente todavía, recién salido del horno, y también ese manual de contingencia que va a ser público para ustedes, planteo, sí, la diputada Martínez planteaba, es necesario como todas las herramientas probarlas, con lo cual vamos a hacer instancias de simulacro que van a servir de instancias también pedagógicas y de aprendizaje para todos y todas, para probar, si escucho o no escucho, no me conectan, me escuchan, bueno, todo eso lo vamos a poder... Y cualquier consulta puede ser privada si alguien tiene algún tipo de... Mi abuela decía que vergüenza solamente da mentir y robar, así que no puede darnos vergüenza nada de esto. Así que cualquiera que tenga la necesidad de hacer alguna pregunta, obviamente todo el equipo de la Secretaría General y de Modernización va a estar a disposición de eso, hay un cuerpo de una mesa de ayuda intensiva trabajando todo el tiempo para poder solucionar cualquier tipo de tema. ¿Qué puede llegar a ser los primeros temas que se tengan que resolver? Poner, incorporar la VPN a los dispositivos que ustedes tengan, eso lo hacen hablando en el quinto piso o llamando los diputados y diputadas que no estén. Recomendamos, no es obligatorio, ni mucho menos, pero recomendamos la posibilidad de la firma digital, porque agiliza y porque facilita y porque ya que estamos, pero está la herramienta a disposición, también en el quinto piso y obviamente en las provincias se puede también realizar, porque tanto ANSES como PAMI como AFIP son centros también para poder ir a tramitar la firma digital en caso de que quisieran también tramitarla, es sencillo el trámite. No es obligatorio, se pueden seguir presentando los proyectos, se van a seguir presentando de la misma manera que hasta ahora y los que tengan firma digital, porque en esta última semana creo que muchos y muchas se incorporaron al proceso, pueden también hacerlo por firma, podemos hacerlo por firma, atrás de la firma digital. Nada, me parece que no amerita mucho más tiempo que sacarle con esta explicación, es sencillo, es una herramienta que está a disposición y que obviamente podemos usarla y me parece que, insisto, lo fundamental es entender que, y creo que quizás si hay algo que se pueda ir aprendiendo de este contexto tan complejo y de tanta angustia para todos los argentinos y las argentinas, es que siempre está lo colectivo por sobre el individual. Entonces trabajar en equipo y generar consensos al menos tiene que ser nuestra mínima responsabilidad como el rol circunstancial que estamos hoy ocupando en estos lugares. Presidenta, a disposición de usted y de cualquier miembro de la comisión.